Antes de mí, lo más épico de la historia Este es el tobogán más simple, es el tobogán de un dólar Ahora mismo viene alguien de ese tobogán de un dólar Vamos a ver qué tal cae Va a caer impresionante, ¿no? Al agua Pero oigan, no lo veo, ¿eh? Y el agua está demasiado bajita también Eso creo que es un problema Oigan, ese tobogán está muy largo, ¿no? ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ah! No puede ser Chicos, y es que ya estoy arriba Pero vean la cantidad, la fila que hay O sea, ¿es aquí? ¿Me debo deformar? ¿Aquí es en serio? ¡Apúrense! ¡Más rápido! ¡Nadie se está lanzando! Y es que ahora entiendo por qué es un tobogán de un dólar ¡Oh, no! Franklin, cuidado ¡Cuidado, Franklin! ¡No! ¡Oh, oh, oh! ¡No me lo puedo creer! No me lo puedo creer, voy a caer en el tobogán ¡Perfecto! ¡Ah! ¡Qué mal tobogán de un dólar! Es demasiado peligroso Ahora entiendo por qué se desmayó la anterior persona Y hemos caído ¡Ah! Le doy un 2 de 10 Pero lo que llegamos a los demás toboganes Es que quiero que vean a cuál he llegado A cuál quien que llegué, chicos El que tiene una vuelta Y debemos de caer justamente ahí Ya quiero hacerlo, ya quiero lograrlo Chicos, estamos arriba Una señora me ha acompañado Subimos en ese tremendo helicóptero Y aquí está la señora La cual saltará conmigo No sé cómo se llama, no lo quiero saber Por si no sobrevivimos Pero vean la altura de esto Cada vez se va poniendo mucho más épico Y es que aún no llegamos El tobogán más impresionante de toda la historia Pero mientras llegamos Vamos a saltar por este Que la verdad se ve bastante padre Y aparte De color azul, chicos Esto es genial Solamente estamos esperando ¡No! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Seguridad No me lo puedo creer Se lanzó Se lanzó Ya veo por qué hay un salvavidas Justamente arriba del aro Ok, esa señora no se apura Tenemos que hacer eso, chicos Tenemos que saltar ¡Juntos! ¡Vámonos! Los dos al mismo tiempo Impresionante Vamos a hacer un loop Vamos a girar por aquí ¡Oh, wow! Voy sumamente rápido ¡Oh, my God! No lo completamos No lo completamos ¡Oh, no puede ser! No me lo puedo creer ¡Agárrese, doña Mari! Está viva Sí, sí, sí Está viva ¿Cómo no? Se levanta, ¿eh? Se levanta No se levanta No ¿No se levantó? Segunda oportunidad Para cruzar este tobogán ¡Claro que sí! Vamos sumamente rápido ¡Wow! No entiendo absolutamente nada ¿Cómo crucé el tobogán? No lo sé, chicos Ahora estamos cayendo por aquí ¡Oh! ¡Wow! No puede ser Giramos en un tobogán Y ahora Salimos por debajo del agua Pero es que ahora Creo que sí llegamos al más peligroso Vean la forma de subir de este tobogán Es un montón de escaleras Tengo que saltar por unas piedras Para el final No sé si estoy seguro No sé si estoy en lo correcto Caer ¿Qué? En esa piscina Ahora tengo que saltar entre piedras ¡Oh, no! ¡Vamos, Ricky! ¡Oh, my God! Y tiene un guardia de seguridad Pero como que no está tan atento Así que creo que podemos entrar sin problemas Seguimos brincando estas piedras Y ahora sí Hasta el fondo ¡Hasta el fondo! ¡Oh, mi espalda! ¡Tres, dos, uno! ¡Kunfú! ¡Pum! ¡Oh, my God! Chicos, no se metan conmigo ¿Eh? Sí ¡Yujitsu! ¡Kunfixu! Vamos a ir hacia acá arriba Y vamos a saltar ¿No? Vamos a intentar saltar de este tobogán ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! Tremendo brinco Voy a caer de cabeza ¡Oh, mi cabeza! Que la verdad El salto creo que va a estar genial Ahora sí ¡Oh, ok! Tenemos que entrar a uno de esos también ¡Wow! ¡Oh, vamos hacia allá! Tremendo salto ¡Oh, no! ¡Oh, no! Estoy girando alrededor Parezco una estrella Y caigo al agua ¡Oh! Casi estuvo cerca Chicos, le llamaron a la policía No puede ser Pero valió completamente la pena ¡Adiós, Ricky! ¡Oh, no puede ser! Los desmayé a los dos, ¿eh? Vámonos de aquí antes de que sea tarde Porque la policía está en camino Y es que ahora mismo Nos han invitado al salto Con más personas En un tobogán de toda la historia Es un tobogán dorado Que va con mi short Y vean aquí adentro ¿Cuántas personas son? Si nos vamos a poder lanzar todos No creo que esto vaya a terminar muy bien, ¿eh? Aquí está la televisión Están perritos No puede ser En serio Este salto va a ser impresionante Ok Hay un montón de gente Yo soy el último Vamos a ver qué ocurre, ¿eh? Esperemos esto salga bien, ¿eh? ¡Tres, dos, uno! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Oh! ¡Wow! Está empezando a caer la primera gente Está empezando Yo también Yo también Invítenme Impresionante ¡Oh! Salió volando una señora No lo puedo creer Está volando, gente Impresionante Y caemos ¿Al cemento? No ¿Al agüita? ¡Oh! ¡Oh! ¡Milagro! Si caía el agua Eso sí que dolió Y creo que solamente cayó Una persona, ¿no? Una persona solamente Ese fue el salto de tobogán Más impresionante de la historia Y ese Solamente caímos Tres de ese tobogán Fue impresionante Televisión Graben esto Graben esto Hemos reunido a más personas Para lanzarnos Ahí vamos Son un montón, ¿eh? Son un montón de personas Ahora mismo Que nos vamos a lanzar Al mismo tiempo Del tobogán Vamos hacia allá ¡Wow! Vamos Esto va a salir Re épico No manches Acaba de salir Pedro nuevamente Este tobogán Es sumamente rápido Vamos Todo el mundo Saltamos El puente ¡Oh, no! ¡Oh, no! Caigo arriba de Juan ¡Oh! No puede ser Muchos cayeron acá O sea, ni siquiera lo lograron ¡Oh, no! ¡Qué triste! Tan épico tobogán ¿No? De oro Y es que ahora Estamos subiendo de nivel ¿Por qué? Porque estamos llegando A los toboganes Más impresionantes Vean ese giro Y ese tobogán Se encuentra en esta área Porque es de los militares Sí, chicos Nos han dado el permiso Ya que el día de hoy Estamos saltando De todos los toboganes Y es que Sí Esto va a estar muy bueno Ya quiero subir Ya quiero llegar hasta allá Lo que me da miedo Es que las profundidades del agua Son muy bajitas Chicos ¿Puedo lanzarme En una embarcación? ¿Será posible? Vamos a subirnos Por algo está aquí ¿No? Ok Tal vez esto funcione Impresionante Impresionante Voy bajando un tobogán En una lancha ¿O no? ¡Oh, no! Pero obviamente No venimos a lanzarnos En lancha, chicos Venimos a lanzarnos Nosotros A probar Todos los toboganes De GTA 5 Y es que este Al parecer Está más complicado De deslizarse ¿Saben? Ahí está Estamos listos Oigan Estamos en el pantano De los santos Lanzándonos del tobogán Descubierto Al parecer De uno de los más largos De GTA 5 Oigan Creo que este tobogán Lo vamos a llamar El tobogán Hulk Vean Tiene un giro Tiene un giro 180 grados Franklin va sumamente rápido Me está metiendo Unos buenos golpes Y ahora saltamos Del tobogán Por favor Dime que voy a caer bien De panzazo ¡Ah! De espaldazo Caí Y ahora vamos a caer Por el centro ¿No? Vean esto Franklin Parece una estrella Y cae en el agua Buenas tardes, señor Vean esta locura Es que desde allá arriba Saltamos Y sobrevivimos Con tan poquita agua Eso es lo que me daba miedo Pero hemos sobrevivido ¿Verdad? No, estás muerto ¡No! No puede ser El tobogán Hulk Fue impresionante El tobogán más peligroso El tobogán con una pirueta El tobogán de un dólar Hemos probado absolutamente todos Pero ahora Hemos llegado Al tobogán Que cubre El Maze Bank Y sube Y sube Y sube más, chicos Y es un espiral gigante Es Llamado El tobogán Más Grande Más Largo De toda La historia Y sí Nosotros venimos a saltarlo El día de hoy Solamente hay dos personas Hasta acá arriba Estamos Estamos en el tobogán Más largo De toda la historia Estamos por aquí Vamos a ver Está increíble Rodea Todo El Maze Bank Y obviamente nosotros Vamos a saltarlo En este momento ¿No? Que buenas 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 Chicos ¿Ustedes saltarían El tobogán El tobogán Más largo De todo El mundo? Yo sí Iría Yo sí Iría Pero bueno El Tito Franklin El Tito Edgar Estamos más altos Que el Monte Chile Vamos a hacerlo Chicos Dejen su me gusta Y vamos Franklin Tomamos vuelo Al parecer era corriendo Apenas me avisaron Pero bueno Tomamos vuelecito Y ahora sí chicos Al parecer el tobogán Sí era corriendo Ahora mismo Franklin está aquí Ok Hay un guardia de seguridad Creo que viene justamente Atrás de mí Creo que también va a saltar Ni siquiera sé dónde estoy Este tobogán Es impresionante Y ahora mismo Estamos bajando 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 Y bajando más Y metiendo En unos muy buenos golpes Pero sí El tobogán más largo De la historia Está siendo conquistado Por Franklin Seguimos en el tobogán Más largo de la historia Vaya que sí era largo Llevo 5 minutos aquí Y ahora sí Veo el final Oh no Al césped Oh He sobrevivido De milagro ¡Eh! ¡Eh! ¡El señor! ¡No señor! ¡No puede ser! ¡Pobrecito! Y así es como saltamos El tobogán más largo Del mundo